¿Por qué el amor duele de verdad? Tanto tiempo como a nadie amé, eso jamás se olvidará Me das la espalda sin comprensión, vives perdida en tu obsesión Como una flor que se marchitó, se fue muriendo nuestro amor ¿Quién sabe sea así lo mejor? Para no causarnos más dolor Me dejo libre y yo ya me voy, con mi tristeza y soledad Puede decir pero es la verdad, lejos de ti o encuentro paz Voy a derramar, no es nunca jamás Ya no me necesitas más, tu desprecio lo dice así Puedes echarme la culpa a mí, quizás un día yo lograré Pero contigo no volveré Con una flor que se marchitó, se fue muriendo nuestro amor Voy a caerle, voy a caerle, voy a caerle, voy a caerle ¡Vamos Lady! ¡Vamos Lady! ¡Este es cinturrita! ¡Vamos de ver ya! ¡Es un salchito! Tanto tiempo como a nadie amé, eso jamás se olvidará Me das la espalda sin comprensión, vives perdida en tu obsesión Como una flor que se marchitó, se fue muriendo nuestro amor Quien sabe sea así lo mejor, para no causarnos más dolor Te dejo libre y yo ya me voy, con mi tristeza y soledad Puede decir pero es la verdad, lejos de ti o encuentro paz Voy a derramar, no es nunca jamás Ya no me necesitas más, tu desprecio lo dice así Puedes echarme la culpa a mí, quizás un día yo lloraré Pero contigo no volveré Fuiste luz de mi destino, hoy eres pie de mi camino No me culpes de tu soledad, si jamás te fue de verdad En silencio yo lloraré, pero ya no, no te buscaré Hasta, 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 hasta ahí ¡Algalá! Gracias por ver el video